¡Enhorabuena! Tienes en tus manos una Canon AE-1. Seguro que la ilusión por empezar a tomar fotos con ella es enorme. Sigue estos pasos para poder tener un conocimiento básico y esencial de tu nueva compañera de aventuras. El poco tiempo que inviertas en este vídeo se convertirá en horas de emoción y satisfacción. Permanent Photo presenta cómo usar una Canon AE-1 en 5 pasos. 1. ¿Funciona? Asegúrate de que la apertura del lente funciona correctamente. Mira por el objetivo mientras giras el anillo de apertura. El diafragma debe cambiar. Asegúrate de que este botón plateado sea visible. Cambia la velocidad de obturación y prueba un par de ellas. Debes notar la diferencia de velocidad, siendo 1 igual a 1 segundo y 1000 una milésima de segundo. Revisa que la cámara tenga una batería con carga. Esta cámara utiliza una batería alcalina de 6 volts. Presiona este botón mientras miras por el visor. Si la batería tiene carga, la aguja estará en la parte baja. Y si no hay suficiente carga, la aguja subirá. Es tiempo de cambiar la batería en ese caso. 2. Carga. En primer lugar, configura el ISO en la cámara. Levanta el anillo dentado alrededor del selector de velocidad y gíralo hasta que la velocidad de la película esté alineada. Esto es absolutamente necesario para obtener una exposición correcta. Levanta la perilla del rebobinado hasta que la parte trasera se abra. Recuerda que solo puedes usar película de 35 milímetros. Coloca el carrete y encaja la perilla de rebobinado en su lugar. 2. Arrastra la película al otro lado de la cámara e insértala en cualquier ranura del carrete de bobinado. Avanza la película con la manivela una vez. Asegúrate de que la película avanza y se engancha adecuadamente en ambos engranajes. La película debe estar tensa. Si hay alguna holgura, gira suavemente la manivela de rebobinado hasta que se detenga. Cierra la tapa trasera. 3. Mide la luz. Esta cámara tiene un sistema de dos pasos en el botón disparador. Presiona el botón levemente. El exposímetro se encenderá y podrás ver a través del visor si la exposición es correcta. Si la aguja se eleva, quiere decir que hay demasiada luz. Cambia de apertura o aumenta la velocidad de disparo, según las necesidades del momento. Si la aguja baja, quiere decir que hay poca luz. En este caso, aumenta la apertura o disminuye la velocidad de obturación. Vuelve a revisar la exposición hasta que la aguja se quede por el centro de la escala. Esta cámara también te permite optar por una exposición semiautomática. Mientras presionas este pequeño botón negro, gira el anillo de apertura hasta que la letra A se detenga en el indicador de apertura. El procesador elegirá automáticamente la apertura que convenga según el ISO y la velocidad que tengas ajustada. Te recomiendo que uses una velocidad cuyo número se acerque al número de ISO de tu carrete. Este consejo es bastante estándar. Puede variar según las circunstancias. Activado este modo, la aguja del visor te indicará la apertura que el sistema utiliza al hacer la fotografía. 4. Enfoca y apunta. Gira la manivela para avanzar el carrete hasta que se detenga. Mira a través del visor y apunta aquello que quieres fotografiar. Para reducir la posibilidad de movimiento en la fotografía, sostén la cámara con la mano derecha preparada para disparar y con la mano izquierda sosteniendo el lente. Coloca tus codos tan cerca de tu cuerpo como sea posible. Gira el anillo del enfoque hasta que tu sujeto de interés esté correctamente enfocado. Un truco. Si las líneas son rectas, quiere decir que está enfocado. 5. Dispara. Simplemente presiona el botón de disparo hasta el fondo. Para usar el temporizador, mueve el seguro del botón de disparo hacia la letra S, dejando al descubierto el pequeño foco rojo. Presiona el botón para que empiece la cuenta atrás. El foco parpadeará durante 10 segundos y tomará la foto. Si has presionado el botón accidentalmente y quieres detener el temporizador, presiona el botón de la batería antes de que se accione el disparador. ¡Fenomenal! Ahora ya estás listo para capturar esos momentos inolvidables. Pulsala bien.